La revista El Doctor en Casa presenta su programa Padres al Día, con la conducción de Vivi Landó. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es Padres al Día. Y atención con este tema porque todos tenemos que aprender. Vamos a hablar del ciberbullying. Con la licenciada Margarita Flores, ella es magíster en psicología clínica. Y vamos a conocer qué es el ciberbullying, porque hay diferencia entre ciberbullying y ciberacoso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasa? ¿Cómo detectar a un chico que está sufriendo de bullying? ¿Y cómo detectar si un chico está siendo el causante, está haciendo este bullying, que es esta agresión? Bueno, de eso vamos a hablar en el programa de hoy con nuestra entrevistada. Y, bueno, la tecnología trae avances, evidentemente, y para muchos, pero entretenimiento. Pero hay un aspecto que hay que analizar de esta situación. Y es justamente el tema que vamos a tratar. El ciberbullying es actualmente uno de los temas más candentes en las instituciones educativas, porque trasciende el mundo cibernético al mundo real, provocando conflictos y otras consecuencias en sus víctimas. Es cuando vemos estos videos, por ejemplo, de chicos que se están peleando, de chicas que se están peleando en las instituciones o fuera de ellas. Y un montón de otras cosas que vamos a ir comentando con nuestra entrevistada. La tecnología llegó para quedarse y cada vez estamos más conectados, gracias a Dios. Pero también tiene el otro lado, que es justamente este lado que vamos a hablar hoy. Y cómo nosotros, como padres, podemos detectar si nuestro hijo o nuestra hija está siendo víctima o está haciendo bullying a otro compañero o amigo. Vamos a hablar de este tema que nos parece sumamente interesante. Pero antes de saludar a nuestra invitada, yo quiero agradecer, porque es de bien nacido ser agradecidos. Agradecemos a las empresas que están apoyando a nuestro programa, a los profesionales que vienen y nos brindan su valiosísimo tiempo y obviamente también todos sus conocimientos, a ustedes que están del otro lado acompañándonos y aprendiendo a ser padres, porque de eso se trata, padres al día. Queremos agradecer a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo y seguimos, podemos seguir enumerando un montón de situaciones, personas y cosas que tenemos en nuestra vida para agradecer. Queremos fijar nuestra mirada siempre en el lado bueno y positivo. Queremos cargarnos de esa energía, esa energía buena y positiva que hace que nos demos cuenta de que están las herramientas para poder solucionar los problemas. Hoy hablamos de ciberbullying con la licenciada Margarita Flores, magíster en psicología clínica. Un pequeño corte y ya volvemos. Hoy estamos con nuestra invitada en este programa, la licenciada Margarita Flores, ella es magíster en psicología clínica. Licenciada, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Lista para responder lo que tú o el público, digamos, puedan tener dudas. Bueno, tenemos muchísimas dudas porque el tema es ciberbullying. Entonces, ¿tenemos alguna pálida idea de lo que es ciberbullying? Sí. Que es una palabra inglesa, ¿verdad? El bullying que significa hacer violencia o maltratar a alguien. Sí, exactamente. Bullying viene de un vocablo inglés, anglosajón. Bull significa traducido toro, ¿verdad? Y la otra palabra está relacionada con lo pequeño. Entonces, la fuerza de un toro que impetuosamente atropella se relacionó justamente con bullying. Y bueno, a través de descomponer la palabra ciberbullying, hablamos de las tecnologías, de las TIC modernos, que están siendo utilizadas justamente para arremeter y cometer algunos delitos a través de las tecnologías. Bueno, la tecnología ya está. Gracias a Dios vivimos en esta época maravillosa de que uno puede conectarse y hablar. Antes para hablar por teléfono a larga distancia era un lío. Ahora, ahí en el teléfono y lo puedes ver a la persona que está del otro lado del mundo. Sí. Mensajes, todo. Estamos, o sea, las posibilidades de conectar, de conectarnos y de estar conectados son magníficas. Pero muchas veces justamente estamos conectados a través de internet y nos desconectamos de nuestros afectos y de la gente que nos rodea. Exactamente. Hay dos caras, ¿verdad? Una es estar conectado cerca de las personas que tú amas y viven lejos de tu país. Es positivo, ¿verdad? Sí. Pero el otro extremo es estar hiperconectado donde uno se desvincula realmente de la persona que tiene al lado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo utilizamos? ¿Cómo sacamos provecho de las tecnologías? De hecho, han salvado miles de vidas el tener un teléfono celular a mano en el caso de accidentes, de una enfermedad, etc. Pero cuando estamos hablando de adolescentes, sí hay un riesgo muy grande. Y justamente está ocurriendo en esta época, aproximadamente del 2010 para acá, han habido muchos estudios en otros países de cómo va incrementando esta persecución a través de estas tecnologías que está causando mucho daño. Está causando mucho daño. Y antes de la existencia de este tipo de tecnologías, de esta conexión con internet y con todo el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, todo. Sí. Snatch también, ¿verdad? Bueno, entonces, antes también había bullying. Sí, siempre existió. O sea, eso siempre existió. No es que comenzó con la tecnología. No. Siempre hubo, lastimosamente, en el colegio o en los lugares, chicos que, no sé, les sacaban el recreo, la merienda al otro porque eran más grandes, le hacían hacer los deberes. O sea, eso es bullying. Sí, exactamente. El bullying se está refiriendo al abuso de una persona inferior en fuerza física, en debilidades psicológicas, cualquiera de estas índoles. Pero siempre ha existido. Me imagino que tú tienes alguna experiencia. Todos tenemos experiencia de cuando éramos pequeños. Y ha existido. La única diferencia es que ahora está desenmascarado. Ahora ya tiene un nombre, un apellido, se pueden hacer estudios, estadísticas, y hay estudios maravillosos en cuanto a las consecuencias y los daños que está produciendo el bullying y otros daños producidos también por ciberbullying o acoso, etc. Así mismo. Bueno, nosotros tenemos un material preparado por el equipo de producción que habla de qué es y qué no es ciberbullying. Queremos presentar este material a toda la gente que está viendo el programa y también a nuestra entrevista, de manera que ella después nos pueda decir si está correcto o no o agregar algo. ¿Podemos ver, señor director? ¿Qué es y qué no es ciberbullying? Es el uso de medios telemáticos, telefonía móvil, redes sociales para ejercer el acoso psicológico entre iguales de manera sostenida en el tiempo. El ciberbullying produce un efecto psicológico devastador en sus víctimas, vulnerando su bienestar psíquico y su salud emocional. No se trata de adultos que engañan a menores para encontrarse con ellos fuera de la red o explorar sus imágenes sexuales. Tiene que haber menores en ambos extremos del ataque para que se considere ciberbullying. Si hay algún adulto, entonces es un caso de ciberacoso. Es correcto, es correcto. El ciberbullying se da específicamente entre menores, compañeros del colegio, por lo general. Y se destaca una figura dominante ahí, un acosador sobre uno que tiene alguna deficiencia física, algunos rasgos, por ejemplo, étnicos, cualquiera sea la razón. Pero produce ciertos daños como amenazas, golpes, intimidaciones a través de las tecnologías, enviando mensajes, fotos, gráficos, imágenes, mensajes crueles, etc. Eso se llama ciberbullying, el acoso cruel hacia otra persona de la misma edad o pares de edad entre menores y a través de las TIC, de las nuevas tecnologías. Bueno, ¿esto se da más en adolescentes o también ya hay en niños? No, en niños y adolescentes. Sí, 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 sí. Hay niños, 8, 9 años, que manejan perfectamente las tecnologías. Y por alguna razón empiezan a acosar a un compañerito, ya sea un compañerito muy destacado en los estudios, un compañerito que se destaca en deporte o que tiene otras habilidades o que no tiene y empieza la persecución. Entonces, las causas son variadas, pero generalmente esta persona o este niño ejerce esa influencia y empieza la destrucción psicológica y de la autoestima de la víctima. O sea, a ver, para graficar un poquito, ¿le envía mensajes o denigrantes para ese niño que está recibiendo? Exactamente. Y se da también a la adolescencia, ambos, o sea, los dos extremos. Se dan menos casos en los niños, evidentemente, pero el fuerte que da es a través de los adolescentes. Los casos que hemos visto, escuchado, son muy graves. Entonces, las consecuencias son de tres tipos generalmente, a corto, mediano y largo plazo, secuelas psicológicas muy delicadas en la víctima. Y tenemos resultados que son muy, muy drásticos, ¿no? Hasta llegar al suicidio en los adolescentes. Lo hemos visto acá en Paraguay también, muchos casos. Pero la intervención oportuna y la prevención primaria, que es lo que tenemos que hacer todos los psicólogos, tienen que hacer los docentes, los padres, prevendría mucho más en bajar los índices de ciberbullying o acosos también en los colegios. Claro. Porque incluso el problema de esto, además del acoso, el maltrato y todo, es justamente que se viraliza. Entonces, no es solamente el mensaje al chico que el agresor le está enviando, sino que lo ridiculiza y comparte en las redes sociales y eso se viraliza y es peor aún, ¿verdad? Sí. Se cuenta el caso, por ejemplo, Vivi, del año 2012 en Buenos Aires. Una jovencita que va a su colegio, era nueva, no le cayó bien a una de las compañeritas. Y empezó, ella hizo un Facebook falso y vino el acoso sobre esta jovencita y fue tan impactante en la mente de esta joven que no entendía por qué, porque ella me odia. Y empezó, esta chica logró 5.000 me gusta para ridiculizarla cada vez más a esta joven. Facebook, la empresa Facebook, no quiso eliminar esa página y la niña sufrió las consecuencias drásticas, pero gracias a Dios que no terminó en un suicidio, ¿no? Pero de ese tipo de mensajes humillantes, donde crean cuentas falsas, por ejemplo, toman la foto de un adolescente o de un joven adolescente con datos totalmente falsos, pero la foto de la persona a quien quieren destruir es real. Real, obviamente. Y entonces escriben cosas como si fuera que esa chica está diciendo... Esa persona está escribiendo, claro. Ponen fotos tratadas y maquilladas, no recuerdo el nombre, Photoshop creo que se llama, y las bajan y las ponen en la Facebook y esa persona, ese adolescente, está recibiendo todos los improperios de lo que está publicando, que en realidad no es la persona, es otro que está haciendo ese tipo de daños. Terrible, terrible. Más aún en el tema de, en la época de la adolescencia, que uno se está afirmando, que por eso se llama adolescencia, porque uno adolece de muchas cosas, ¿verdad? Claro, exactamente. Es una etapa fantástica en la vida, que debería ser extraordinaria, pero para algunos adolescentes se ha vuelto la etapa más angustiosa, justamente porque las nuevas tecnologías permiten ciertas libertades, entre comillas, y la aparición de las características de personalidad de acosadores entre los adolescentes mismos, para maltratar a otra persona. Y por supuesto, los mensajes no son los apropiados. Y se resguarda en el anonimato, porque generalmente inventan otros perfiles para hacer. Sí, exactamente. Y ese es uno de los puntos más graves del ciberbullying, es el anonimato. Porque se esconden detrás de un nombre, un seudónimo, para cometer todo tipo de fechorías contra una persona, contra un adolescente, un compañero, sin importar las consecuencias. Pero el daño que va ocasionando en la destrucción de los valores, y sobre todo en la autoestima de la víctima, es muy grave. Y muchas veces estas cosas pasan y los padres ni enterados, y los maestros tampoco. Entonces, tenemos por eso, es este programa que queremos aprender un poquito más. Tenemos otro material, si podemos presentar, por favor. Algunas características del ciberbullying. Debe existir un hostigador y un hostigado. El bullying y el ciberbullying son contra una persona concreta y no contra un grupo. Tiene que haber desbalance de poder o de fuerza. El hostigamiento tiene que ser repetido y sostenido en el tiempo. Exactamente, acá falta algo. Falta el testigo. Es decir, está el hostigador, está la víctima y está el testigo, que son los compañeros. Ellos perfectamente saben quién es el que está haciendo bullying, o está acosando, o está haciendo alguna fechoría a través del ciberbullying. Pero está el testigo. Son los compañeros que se dan cuenta y muchas veces se callan. Y eso va generando también otra repercusión psicológica. Porque cuando tú estás viendo que hay una persona débil, una buena persona, un buen compañero, pero que está siendo castigado, humillado, vituperado, insultado, injustamente, hay un silencio cómplice en los testigos, los compañeros, que por no entrar en pleitos, al parecer lo que estudian los sociólogos, es que cuando ya se instala esta conducta de abuso entre los adolescentes, hay una especie de complicidad general y se vuelven hacia esa persona que está siendo atacada y se callan, se quedan en silencio, no hacen, no reaccionan. Siempre hay alguien, de todas maneras, en los grupos, que dice, un momento, paren un poquito. Y a esa persona hay que aplaudirle, porque generalmente tiene buenos valores, buena familia, buenos principios, que pone un poco de orden y justicia dentro del grupo. Pero en lo general, la gran mayoría, se calla. Porque justamente como dices tú, en la adolescencia, los grupos son los más importantes para el adolescente. Y si el grupo decide algo, por más que sea malo, el adolescente para no sentirse despreciado, marginado, acepta. Aún le puede costar la vida, pero lo aceptan. Y aún cometiendo este tipo de delitos, el adolescente se calla. Entonces, acá tendríamos que agregar un tercer participante, que es el testigo silencioso, que es cómplice. Claro, porque además no tiene chiste para el que hace bullying si otra persona no ve que él está haciendo bullying. Claro, porque necesita un... el espectador, el público, que le aplauda muchas veces porque se sienten empoderados con conductas negativas. Pero en el fondo, lo que está pasando con este acosador, con este hostigador, es un problema grave también de relacionamiento, de no saber expresar sus sentimientos. Tiene generalmente estos adolescentes que causan este tipo de acosos, vienen de familias totalmente difusionales, niños abandonados, con necesidades emocionales muy graves, muy profundas. Entonces, es la manera que ellos piensan que pueden darse a conocer y ser valorados, pero negativamente. Obviamente. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando nuestro tema ciberbullying. ¿Cómo descubrimos? ¿Cómo sabemos si eso está pasando en nuestra casa? Vamos a averiguarlo a la vuelta del corte. Seguimos hablando con la licenciada Margarita Flores sobre ciberbullying. Y decíamos, ¿cómo nos damos cuenta nosotros, mamá, papá, de que a lo mejor nuestro hijo, nuestra hija, está siendo víctima de ciberbullying? Y no sé si se puede uno dar cuenta si es nuestro hijo el que está haciendo bullying a otra persona. Pero tenemos un material que habla de esto. ¿Podemos ver, por favor? Algunos síntomas de las víctimas del ciberbullying No querer asistir a clase Comportarse con irritabilidad o nerviosismo Mostrar cambios súbitos de carácter Presentar síntomas de tristeza y depresión No tener ganas de ver a sus amigos ni de salir de su casa Falta de integración con pares Descenso del rendimiento académico ¿Está correcto esa licenciada? Exactamente, sí. Son bastantes características que nosotros observamos en nuestros adolescentes. Una de las cosas que siempre que tenemos es estar muy atentos cuando el adolescente cambia de estado de ánimo. De ser un niño o un adolescente conversador, alegre, social, activo, dinámico Está encerrado, no quiere compartir No quiere salir, no quiere hacer deportes No quiere comer como lo hacía antes Tiene un sueño irregular Son señales Especialmente si no quiere asistir al colegio Generalmente le aman a su escuela, a sus compañeros Pero empieza a retraerse Son señales importantes que el papá o la mamá debe tener en cuenta Un papá puede minimizar eso Y decir, bueno, es adolescencia, ¿verdad? Todo les pasa Pero no es así Debemos estar muy atentos Ser muy atentos Estar pendientes de lo que está pasando con nuestro adolescente Porque esos cambios ya están indicando algo O sea, que no hay un cambio de conducta por nada Entonces ahí debemos empezar a asesorarnos Y una de las primeras cosas que debemos hacer como padres Es pedir ayuda a los profesionales Ir al colegio, conversar discretamente Establecer una buena comunicación con tu adolescente Hablar, sentarte a conversar exactamente Qué está sucediendo, cómo se siente Muchas veces ellos no quieren delatar Porque evidentemente el grupo le está ejerciendo presión Y si habla, va a ser mucho más castigado De lo que está haciendo en el momento Claro, porque muchas veces los adolescentes Le cuentan a la mamá o al papá Y el mamá y el papá se van al colegio o a la escuela Hablan con la profesora La profesora viene y habla en la clase Está pasando Es lo peor que pueden hacer No, no se puede hacer ese tipo ¿Cómo hay que hacer entonces? Por eso es interesante, Vivi, que el padre recurra a un profesional Un profesional en psicología que le pueda orientar Porque esas sobre reacciones que tienen los padres Para proteger a su hijo, a su hija Es lo peor Puede ser un desencadenante de otras cosas Y se ha comprobado en el año 2010, por ejemplo En Estados Unidos, un adolescente de 17 años Empezó a recibir muchos mensajes en su celular Y el colegio no reaccionó a tiempo Y el joven fue víctima Una y otra vez fue expuesto a las humillaciones más grandes Como adolescente en su escuela Por sus compañeros Los padres sobre reaccionaron Y el joven terminó a acabar Se suicidó Terminó acabando con su vida Entonces necesitamos ser muy prudentes Porque tenemos que salvaguardar La integridad psicológica y física del adolescente Tú no sabes que en cualquier momento La mente del adolescente puede pasar cualquier cantidad de ideas Muy peligrosas Entonces uno tiene que actuar con sabiduría Con mucha prudencia Tomar las investigaciones necesarias No sobreactuar en el momento Porque si tú le muestras descontrol al adolescente Que ya está totalmente dañado Va a decir no hay esperanza Que uno de los síntomas y consecuencias del ciberbullying Entonces necesitamos tomar esos pasos con precaución ¿Verdad? Necesitamos llevarle a un médico Hacer unos estudios psicológicos Y empezar un proceso de rehabilitación de este adolescente Muchas veces tiene que haber un cambio de colegio O a veces cambio de barrios, de ciudades Porque el acoso es muy grande Entonces son pasos que se van a ir tomando En la medida que el profesional te va orientando ¿Qué podemos hacer? Porque cada caso es diferente ¿Y se logra encontrar al agresor? Sí Por lo general sí ¿Y qué se hace en ese caso? Porque también hay que tratarlo ¿Verdad? Sí Por lo general ya las instituciones educativas Tienen que tomar nota de la situación Hay una ley que surge en Paraguay en el año 2012 El 6 de julio del año 2012 Donde se aprobó una ley, la 4633 Donde se promueve una ley que es contra el acoso escolar No es una ley punitiva, castigadora Pero sí preventiva Y los colegios están obligados a cumplir esa ley Para salvaguardar y proteger La integridad psicológica, emocional de sus alumnos ¿Qué pasa con las maestras, profesores, maestros Que ni ahí están con eso Ni saben porque hoy día todo el mundo maneja los teléfonos Los smartphones Pero hay una brecha digital inmensa Entre los maestros y los chicos que son nativos Sí, sí, sí Exactamente Tienes toda la razón en ese sentido Por eso te digo que es muy importante La asesoría profesional Porque generalmente son los profesionales Que hacen los acompañamientos a los padres Un planteamiento Una planificación Y una intervención en estos casos Para proteger a la víctima Más que nada Y poder rescatar al victimario Porque ahí se tiene que hacer una intervención El victimario no puede quedar impune Exactamente Porque lo va a repetir con otros adolescentes Así mismo Y vamos a recordar que para el adolescente Todo es terrible O sea, acuérdense Yo siempre le digo a los papás Tenemos que acordarnos cuando nosotros teníamos esa edad ¿Cómo sentíamos? ¿Cómo vivíamos? Es diferente pero la adolescencia es la misma O sea, que no ser aceptado en un grupo Era, Dios mío, la muerte Se acabó el mundo Ya no hay futuro para mí Era así Sí, exactamente Las características de personalidad del adolescente Van en desarrollo Desde los 12 hacia los 18 años Un poquito más En cada etapa de este desarrollo Los adolescentes van descubriéndose a sí mismos Imitan Los grupos son muy importantes Son contenedores Pero a veces también son grupos negativos Que los destruyen Entonces, cuando un adolescente es discriminado Ya sea por su religión Por su sexo Por su color Por lo que sea Ellos se sienten desvalidos Invalidados Despreciados Y por supuesto En su autoestima Son denigrados Por lo tanto No tienen valor Y ahí viene una secuela De daños psicológicos Que llevan a la depresión En el adolescente Y bueno Y las consecuencias más drásticas Cuando acaban con su vida Acá en nuestro país ¿Cómo está el tema del ciberbullying? Hay mucho Hay mucho Hay mucho ciberbullying Hemos tenido casos Y gracias a Dios Que hemos tenido jueces Que han entendido esto Está aplicándose la ley Y fueron Hace poco Este año Fueron Llevadas a la corte Unas adolescentes Y fueron justamente sancionadas Por el acoso Que hicieron hacia otra compañera Y fueron realmente Castigadas O sancionadas Por la responsabilidad Que les compete En este tipo De abuso Y creo que con eso Hay un freno A este tipo De conductas Antisociales Porque Esas personas Estos adolescentes Que cometen Este tipo De hechos También están enfermos Están con muchos Daños psicológicos Y emocionalmente Dañados Y por lo tanto Necesitan Ayuda O sea No es normal Que alguien vaya Y ponga fotos O baje fotos Tuyas Privadas O haga un montaje De fotos Baje informaciones Entra a tus cuentas De mail Y Y hagan un montón De daño Emocional Y público A otro adolescente Estamos hablando De una situación Psicológica Muy grave Bueno Y si hay algún Adolescente Que está viendo El programa Porque generalmente Son los padres Los que ven Por favor No se saquen Fotos Comprometedoras Porque eso queda Y aparentemente Nadie va a ver Y después Eso le pasa A todo el mundo A los grandes también Hemos visto fotos De políticos Que guau Pero Cuidado Entonces No Está de moda Todo selfie Esto Lo otro Todo Estamos Todos Estamos en eso Pero Hay fotos Que muchas veces Se sacan Y mandan La novia al novio O el novio a la novia Fotos muy íntimas Y que en ese momento Queda Pero después Que ese celular Se puede robar Se puede perder Termina esa relación Uno nunca sabe Entonces Hay que cuidar Hay pasos Que uno tiene que enseñar A los hijos ¿Verdad? El papá Que se compromete Con su hijo Que está Involucrado En la educación En el crecimiento En su desarrollo Psicológico Espiritual Emocional Del adolescente Pasa tiempo Con su hijo ¿Verdad? O la madre La misma La misma situación Esa figura De familia Que contiene Al adolescente En los casos Que vengan Estos ciberacosos O que aparezca Un adulto Que a eso se llama Ciberacoso O aparece El ciberbullying O el bullying En los colegios Ese acompañamiento Que tienen Los adolescentes De sus padres Hacen una contención Sumamente importante Los pasos Que deben tener En cuenta Un adolescente Que estará Mirando el programa Es nunca Dar información Privada Confidencial A través De las páginas Web Facebook O cualquier otro Tipo De Tecnología Informática Nunca responda A una agresión Jamás Cuando sea Reciba una agresión Por la Por el Facebook Nunca conteste Si ve que está Siendo agredido Tiene que desconectarse Enseguida ¿Sí? Nunca debe hacer Algo que no haría De frente O sea Nunca puede mandar Un mensaje A alguien Si es acosador Si no lo haría Cara a cara Entonces Eso no se hace Siempre mantenerse Con una educación Y una conducta Correcta Usando la tecnología Cuando aparece Alguien Que le está Dando un mensaje Incorrecto Guarda ese mensaje Para después hacerlo Como prueba Como una prueba Y también Cuando alguien Le está acosando Y es repetitivo Tiene que hacer La denuncia Enseguida Con sus padres ¿Sí? Nunca debe callarse Son medidas básicas Que uno debe Tomar en cuenta Con Y por supuesto Fotos No debes poner Fotos Comprometedoras Le pasó Amanda Tú No sé si te acuerdas No sé si te acuerdas Esta joven canadiense De 15 años A ver si nos recordas Bueno brevemente Esta joven Tenía 12 años Y por la webcam Hace toples Brevemente ¿Sí? Pero alguien Que estaba conectado A la red Capta Es un flashing Esos segundos Que ella Como una adolescente En travesura Como sea Fue lo que le llevó A ella A un ciber Acoso Por un adulto Ella pasó Ella pasó Los últimos Tres años De su vida Siendo acosada Por este adulto Que no conocía Anónimo Fue tanta La persecución Que ella se cambió Porque toda la información Que ella Él dijo Que 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 si ella No accedía A sus demandas Sexuales Él iba a Producir las fotos A todo su compañero De colegio Y así fue Ella fue Víctima Y todas sus fotos Fueron pasadas Hacia sus compañeros De colegio Ella se tuvo que Cambiar de colegio Pasó lo mismo Se cambió de ciudad Pasó lo mismo Claro Porque no hay fronteras Lo denunció Hizo psicoterapia Hizo todo lo que Tenía que hacer Pero el acosador Le perseguía Y no se descubrió Quién era el acosador Sí se descubrió Pero en el año 2000 A los 15 años En el 2013 Ella se suicida Ella deja Hace su Descargo Por la web Con unas letras Que escribe Y va contando Su historia Antes de suicidarse El acosador Fue un policía Fue castigado Evidentemente Pero le costó La vida A esta jovencita Bueno y esto No solamente sucede En otros países Sino que está sucediendo En nuestro país Por eso que es tan importante Que nosotros papás Sepamos un poquito más De esto Y atención La licenciada decía Los padres Tanto la mamá El papá Que estén con los hijos Que atiendan A la vuelta del corte Quiero que me diga ¿Cómo hacen los padres Que trabajan todo el día? Sí Que llegan Que la mayoría Digamos tarde A la casa Cansados Hay que preparar la comida Hay que hacer esto Lo otro ¿Cómo de repente Nos pasa la vida Y no nos damos cuenta Que nuestros hijos Están creciendo Y que nuestros hijos Están con problemas? ¿Cómo haces Vos que trabajas Todo el día Para saber Si tu hijo Está sufriendo Ciberbullying? A la vuelta La licenciada nos cuenta Continuamos hablando De ciberbullying Con la licenciada Margarita Flores Magister En psicología clínica Está interesantísimo Esto Ahora yo le decía A la licenciada ¿Cómo haces vos? Papá Mamá Que trabajas Todo el día Tus hijos van al colegio Esto A la escuela Vienen Llegas tarde A la casa Cansado Entonces uno ve Bueno Comieron o no comieron Se bañaron O sea Las cosas más Primordiales ¿Verdad? Primarias Y después Bueno ¿Qué tal Estuvo el día de hoy? Nunca un niño Que tiene Un adolescente Que está sufriendo Ciberbullying Va a ir a contar Así A buenas Y primeras Al papá Y a la mamá Exactamente ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos Acompañar a nuestros hijos? Yo creo que las bases Viví son las más importantes Que es la familia Llegar a los adolescentes A la adolescencia Exigirle a ellos Cuéntame ¿Qué te están haciendo? Si no invertiste tiempo Desde la infancia Es un poco complejo ¿Verdad? Entonces El padre Que va a estar involucrado En su trabajo Tantas horas La madre también Necesitan propiciar El diálogo Desde la infancia Establecer Claros criterios Para el uso Del teléfono móvil ¿Cierto? El celular Smartphone Cualquier sea El aparato tecnológico Donde se le exija Y se le pida A la adolescente Que no debe haber Clave secreta Ellos ponen su clave Contraseña Nadie puede entrar Entonces Como un contrato Entre el adolescente Y los padres De que eso siempre Este abierto ¿Sí? De esa manera Va a haber comunicación Generalmente En el ciberbullying Es a través De las nuevas tecnologías Facebook Celular Whatsapp Etcétera Entonces el padre Tiene acceso De lo que está pasando En la casa Que está pasando Con el adolescente No le vio En todo el día Pero tiene acceso A los mensajes Conoce sus amigos Tiene que saber Quienes son sus amigos Tiene que hacer una visita Tiene que suspender Alguna reunión Alguna actividad social E ir al colegio Interiorizarse Estar permanentemente Se sacrifica a veces Un día Mediodía Un par de horas Del trabajo Pero estás invirtiendo En su hijo Entonces son medidas Son políticas De intervención primaria O preventivas Que deben hacer Los padres Para no llegar A un extremo Cuando el adolescente Ya está consumado El ciberbullying O el bullying Dentro del colegio Ya el joven Está en una situación De depresión Que se tienen que hacer Muchas cosas En ese proceso Pero antes Yo tengo que ganar Con mi hijo El espacio De conversar Esa habilidad De que tiene que tener El padre Para llegar al corazón De su hijo De su hija Y que pueda Él ser confidente El hijo Con su padre Con su mamá Y contar lo que está sucediendo Porque lo contrario El adolescente no habla Se queda en silencio Y dice No, todo está bien Ahora licenciada ¿Cómo conseguir ¿Cómo conseguir que te den El código? Claro Pero eso Por eso te digo Se hace antes Claro Es un trabajo Desde la infancia Antes Antes De que tú le pases El teléfono celular Que se recomienda A partir de los 12 años Tener un celular No antes Establecer Cosas Es prevención Es para curiosear Que es lo que Escribe Ni nada Respetando Pero hay cosas Que los padres Tienen que darse cuenta ¿Cierto? Pero esa facilidad De comunicación Tienes que prevenirla Antes Si ya está hecho El daño Y tú sabes Que tu hijo Está siendo víctima De ciberbullying No quiere darte claves Tienes que accionar A través de los profesionales Para intervenir Y lograr Que el adolescente Asista A un proceso Terapéutico Y pueda tener Esa posibilidad De compartir Con una persona Un profesional Lo que está sucediendo Licenciada En su experiencia La reacción De los padres Siendo El que está Sufriendo De ciberbullying Un hijo varón Y siendo Una hija mujer ¿Es igual O es diferente? Es un poco diferente Especialmente Porque en nuestra cultura A veces Al hombrecito Al varoncito Le dice Bueno Tiene que hacerse Más hombrecito ¿Verdad? Tiene que aguantar Tiene que Eso es normal Pero sin embargo A la niña A la mujer Se le va a estar Sobre protegiendo Y hay un exceso A veces De expresiones Pero generalmente Se polarizan Un poco Las reacciones De los padres Y creo que ahí Es donde hay que Ser más sensatos Porque ambos Son adolescentes Ambos son hijos Y ambos necesitan Respeto Así que los padres Deben tomar Las dos situaciones Tanto al varón Como a la niña De la misma manera Es un abuso Y eso no se debe Admitir Ni justificar En ningún momento Porque puede ser Que el adolescente Tu hijo Puede ser Que esté causando Claro El acoso Y eso se tiene Que intervenir No se puede dejar pasar Bueno Tenemos Preguntas Preguntas Estamos en redes sociales Estamos hablando De esto Obviamente Licenciada A ver Sara de San Lorenzo Dice Sospecho que mi hijo Puede ser víctima De ciberbullying Pero evita Hablar de eso ¿Cómo puedo confirmarlo Sin que se sienta Invadido? Qué buena pregunta Sí, muy interesante Y creo que lo estábamos Hablando ya Hace unos minutos Atrás Puedo generalmente Pedir la asistencia Profesional Porque hay casos Y casos Hay diferentes Estilos de personalidad Y a veces En la desesperación El padre Puede provocar Que el adolescente Se cierre mucho más Entonces En estos casos Se necesita inmediatamente La asesoría profesional Para que El psicólogo Psicóloga encargado Que va a atender Al adolescente Puede usar ciertas Técnicas psicológicas Para poder intervenir A ayudar Al adolescente Y pueda Empezar a conversar De lo que está sucediendo A veces El adolescente No quiere preocupar A su papá No quiere No quiere preocupar A su mamá Se siente culpable O se siente intimidado Capaz que papá me pegue Porque no me defendí Etcétera Entonces Hay muchos aspectos Involucrados en el tema Por eso es interesante Acudir y seguir A un profesional Y pedir ayuda Perfecto Tenemos otra consulta A través de las redes sociales A ver Alfredo De Ciudad del Este Dice El ciberbullying ¿Ocurre solo entre niños Y adolescentes? Sí Exactamente Ocurre entre adolescentes Y niños Cuando hay un adulto En la situación Ya es acoso Pero si adulto y adulto Es ciberbullying Claro Pero Existe eso también No, no, no Realmente el ciberbullying Se da entre menores El otro es otro tipo de acoso Ciberacoso se llama Entre adultos O si hay un adulto Y hay un menor Es ciberacoso Claro Si hay un adulto Y un menor Ciberacoso Ciberacoso Si hay menores y menores Ciberbullying Exactamente Y si son dos tontones grandes Que se están acosando ¿Eso cómo se llama? Es ciberacoso igual Ciberacoso Ciberacoso O sea, ciberbullying Es solamente adolescentes y niños Adolescentes y niños Exactamente Eso es lo correcto Bueno ¿Por qué es importante esto? Porque las tecnologías Siguen avanzando Porque no podemos No es que vos vas a solucionar El problema Diciendo no No te dejo usar Ni computadora Ni esto Porque se van a ir a la esquina Al vecino Y van a usar O sea, hay que tener Ese contacto con el hijo Que ojalá lo hayas logrado Desde la infancia Pero si no Lo mismo hay que hacerlo ¿Verdad? Fíjate que Uno de cada seis niños Son las estadísticas Que dice la OMS Uno de cada seis niños Lo de cada seis niños Son las estadísticas Que dice la OMS Que dice la OMS Gracias. 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 Gracias.